Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo un nuevo capítulo de la guía básica de Teso de The Elder Scrolls Online Hoy vamos a hablar de cómo obtener el talento Nier Honed Vamos a ver, vamos a ello Aquí, si nos vamos a cualquier estación de Blacksmithing, Woodworking o Clothing Veremos que a la hora de investigar hay un talento llamado Nier Honed Aquí, el último, tanto en armas como en armaduras, ¿de acuerdo? A medida que vayáis jugando, veréis que obtenéis objetos con todo este tipo de talentos Ninguno de ellos va a ser Nier Honed Y os preguntaréis, ¿dónde se obtiene esto? ¿Por qué nunca aparecen objetos con este trait o con este talento para poder investigarlo? Pues la solución está en otro mapa Vamos a ir a él Pues aquí estamos, en una de las Wayshrines o puntos de viaje rápido Vamos a darle Y veremos, si ampliamos el zoom Que hay un área aquí llamada Kraglorn ¿De acuerdo? Esta área, si nos metemos, ahora mismo la tengo vacía Puesto que he entrado con un personaje que acabo de crearme Pero aquí, en esta ciudad de Belkart Se inicia una misión en concreto Que esa misión se llama Stargeiser Esa misión es la primera de una serie de misiones Que acaba dándonos una hornita con un objeto Nier Honed Y ese objeto, pues, podemos usarlo para aprender el talento ¿De acuerdo? Es un objeto aleatorio No hay uno en concreto Puede ser un arma, puede ser una armadura Puede ser un arma de dos manos Puede ser un arma de una mano Puede ser un escudo, un casco Cualquier objeto aleatorio La armadura pesada o armadura intermedia o ligera Con el trait, con el talento Nier Honed Y ese objeto, como digo, lo podemos usar para investigar Esta misión no es repetible Es decir, vamos a poder realizar solo una por personaje ¿De acuerdo? Es decir, que como tenemos para crearnos hasta 8 personajes Pues podremos hacer la misión 8 veces Y así obtener, pues, 8 objetos distintos Con los que investigar el talento Nier Honed De hecho, podemos hacer la misión Borrar el personaje nuevo con el que hemos hecho la misión Crear otro personaje Y volver a hacer la misión Eso es, pues, el camino que se me ocurre para obtener así, pues, muchos objetos También, eh, he de deciros que este mapa Que os acabo de enseñar De Kraglorn Es un mapa con muchísimo contenido para grupos ¿Vale? Vais a encontrar las mazmorras Como ya expliqué en otro de mis vídeos Que son grupales Pues bien, en las mazmorras no Pero hay una serie de, digamos, trials Y mazmorras, digamos, de más nivel Cuya recompensa Si puede ser un objeto con el trade Nier Honed ¿Vale? Es decir, tenemos la misión principal para sacar uno La misión principal de este mapa Para sacar un objeto Nier Honed Y las mazmorras Las trials Las trials Como aparecerán escritos Que si las superamos Pues podrán darnos un objeto de este tipo Es decir, que no sería necesario Hacerse, pues, muchos personajes Para obtener el objeto A través de la misión principal Sino que si tenemos amigos Con los que poder realizar misiones En estas mazmorras de alto nivel Pues podremos obtener estos objetos No obstante, para sacarlos en solitario Pues tenemos esta vía Para... De la misión principal Para sacar nuestros objetos Nier Honed Y bueno, ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Cómo se inician estas misiones de Kraglorn? Pues vamos a explicarlo Aquí, como he empezado en el dominio de Altmer Puesto que me he hecho una elfa del bosque Pues tendríamos que irnos a la ciudad de Elvenroth Vamos a mostrar dónde está esta ciudad Empezamos aquí en Auridon Tenemos que irnos a Grathwood Y aquí el Elvenroth Aquí estaría la ermita de viaje rápido Para... Cuando empecemos no tendremos esta ermita ¿De acuerdo? Así que el método para... Si viajas rápido hacia allí Pues sería irnos desde aquí Desde Burk el War Hay un barquito Si no me equivoco es este Efectivamente que nos lleva a Grathwood Vedlo ahí A la derecha Travel to Grathwood Tomaríamos este barquito Apareceríamos Aquí abajo ¿De acuerdo? Donde está el ancla en Heaven Aquí en concreto Llegaríamos aquí Pues ya solamente tendríamos que viajar A Elvenroth ¿Vale? Esto funciona igual en cualquier otra facción Que comencéis Tanto en Daggerfall Como... Como en Evonher ¿De acuerdo? Si empezamos siendo... De Evonher Pues empezaríamos... La misión la tendríamos, perdón En el mapa de The Shang En Mount Hall ¿De acuerdo? Tendríamos que buscar al... Al tipo que nos da la misión En Mount... En Mount... Mount Hall ¿De acuerdo? Y en Daggerfall Pues también tendrías que buscar Pues la capital de... De vuestro... De vuestra facción Que no sé ahora mismo ¿Cuál es? No sé si en Stoneheaven O... O en Bancorai O no sé exactamente dónde Y sería en la capital Donde conseguiríais La misión para ir a Clagor ¿Vale? Como simplemente Tengo personajes en estas dos Pues os explico estas dos No tengo ningún personaje aquí Así que bueno Simplemente buscáis la capital Y ya está Dicho esto Pues voy a enseñaros Cuál es la misión Le damos a usar Vamos a irnos Directamente a Craftwood A Eldenrod Y ahora buscaremos A... A... A el NPC Que nos permite viajar A Cracklorn E iniciar a su vez La serie de misiones Que nos van a... A culminar en la recompensa Con el objeto Nirhoned Hay que decir que son Varias misiones No hay... No es solamente una Y rápida Sino que es una cadena De misiones Empieza con... Con esta de Stargazer Como vais a poder ver En un segundito Luego Vendrá Elemental Army Si no me equivoco Luego viene otra Que se llama The Warrior's Call La llamada del guerrero Y por último Había otra misión más No recuerdo el nombre Que con esa ya Culminamos Pues esa serie de misiones Con la recompensa De todas formas Pues simplemente Ir siguiendo la... La cadena de misiones Hasta llegar a... A la última En la que nos darán la... La recompensa De acuerdo Como digo Es una hornita Con el trade Nirhoned Que nos da Un objeto aleatorio Vamos allá A ver si me centro Estaría Estaría A ver Vamos a buscarlo Así manualmente Aquí lo tenemos A la izquierda Hay que buscar A este tipo Stargazer Herald Entonces hablaremos Con él Y nos contará Pues que han desaparecido Unas constelaciones Del cielo De Kragol Y nos manda A investigarlo Si no sabéis inglés Pues más o menos De esto va Acá han desaparecido El guerrero El mago Y el ladrón Y se sospecha Que ha sido Digamos Culpa De la constelación De la serpiente Entonces bueno Le damos que sí Que muy bien Nos da la misión De Stargazers Y aquí Ya podemos viajar A Belkart Que es la Digamos La ciudad principal De Kraglor Vamos a darle Pues aquí estamos ya Hemos descubierto Belkart Y ya simplemente Pues seguir La La misión De acuerdo Nos la ponemos Como principal Perdón Aquí la tendremos En el mapa De Kraglor De Stargazers Aparecer aquí Vale Y ya es Pues seguirla Hasta culminar En la última misión Que nos den La recompensa Es objeto Nihoneth La podemos repetir Ya lo digo Con diferentes personajes Nos lo crearíamos Volveríamos aquí Lo hacemos Y tendríamos otro objeto También podemos Tenerlo claro Comprar objetos Con este talento De Nihoneth Entonces simplemente Lo compramos Y ese objeto ya lo usamos Para investigar el talento Van a ser objetos caros Puesto que Los objetos necesarios Para craftear un objeto Con Nihoneth Son raros de encontrar Difíciles de encontrar Pero bueno Es otra vía El comercio Entre jugadores Para Para poder obtener Ese talento De Nihoneth Otra cosa Que me gustaría Comentar Son pues Los objetos necesarios Para Para craftear O Para craftear Objetos Nihoneth Solamente Se obtienen En este mapa De acuerdo De Kraglorn No lo podéis encontrar En otro Vamos a esperar Que cargue Ahí Kraglorn Se divide En dos partes Está El bajo Kraglorn Y el alto Kraglorn De acuerdo Vamos a poner Una línea Que empezaría De más o menos Desde aquí Más o menos Vale Que esta línea Haría más o menos Así E indicaría Lo que es Separaría Lo que es El bajo Del alto Del alto Kraglorn De acuerdo Pues bien Desde aquí Hacia arriba En el alto Kraglorn Cualquier Cualquier Nodo De recursos Que Que cosechemos Tendrá una baja Probabilidad De darnos El Fortific Niren Crux A ver si Lo digo Bien Vamos a irnos Para Para que veáis Bien Como se llama Uno es Fortific Niren Crux Y el otro Es una especie De polvo Cuyo nombre No recuerdo Ahora Aquí estamos Ya Hay que mirar Armas y armaduras Cada uno Cada objeto Vale para uno Vamos allá Para las armaduras Con el talento Eh Niren Hone Aquí está Para las armaduras Necesitamos Esta piedrecita Fortified Niren Crux Y para las armas Estupendo Aquí arriba Aquí Para las armas Necesitamos Esta especie De polvito Potent Niren Crux De acuerdo Entonces Estas piedrecitas Pues no son Tan sencillas De farmear Como Como las otras Como digo Simplemente Se encuentran Solamente Se encuentran En la parte Del alto Kraglorn En la parte Norte Del mapa Cualquier Recurso Que cosechemos De De fabricación O sea De blacksmithing Woodworking O clothing Cualquiera De ellos Tendrá Probabilidad De darnos La piedrecita Correspondiente O el potent O el fortified Niren Crux Vale Es mucho más sencillo Que nos toque El fortified El necesario Para Para crear Armaduras Su probabilidad De crafteo Es más alta Esta de aquí Su probabilidad De crafteo Perdón De crafteo No De dropeo Es más alta Para el potent Near crux Es más baja Normalmente Nos van a salir Un potent Por cada 10 Fortified Que lo sepáis Y Podéis pasaros días Farmeando Para que No os toque O sea Es muy muy complicado De conseguir este potent Near crux Pero esa es la manera Vale Así que bueno Ya sabéis Lo que os toca Si queréis Craftearos Armas y armaduras Near honed Iros a la parte de arriba De cracklorn Farmear Todos los nodos Que encontréis Sin excepción Y tarde o temprano Pues os caerán Las pedrecitas La de armas O la de armaduras El potent O el fortified Vale Y bueno Pues con esto Creo que queda explicado Cómo conseguir este talento Ya sabéis La misión principal Como premio En las trials Y Comerciando con otros jugadores Así que bueno Recordad que Que podéis seguirme En mis redes sociales En twitter Y en instagram Y para cualquier otra cuestión Pues tenéis La cajita De comentarios ¿Vale? Espero que el vídeo Os haya resultado útil Y ya sabéis Dadle al pulgar arriba Si os ha gustado Y suscribíos Que eso siempre ayuda A seguir subiendo contenido Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!